Música En bolsa es bastante sencillo darnos cuenta cuando las cosas van mal Nuestra cuenta comenzó con 10 mil, después valía 9 mil, después 8 mil, 7 mil, 5 mil o 4 mil Los resultados se reflejan claramente en términos monetarios en nuestra cuenta con el broker Pero en la vida y en cualquier actividad económica diferente de la bolsa También es bastante fácil observar los resultados Si lo que nosotros estamos haciendo no nos está ofreciendo los resultados No nos está ofreciendo la recompensa No nos está ofreciendo el mérito No nos está haciendo crecer como seres humanos No nos está haciendo prosperar financieramente y materialmente Definitivamente debemos cambiar el rumbo Cuando perdemos dinero en bolsa y cuando lo empezamos a perder sistemáticamente De 10 operaciones perdemos dinero en 8, de 20 operaciones perdemos dinero en 15 Cuando eso ocurre es bastante claro que debemos cambiar la forma en la que invertimos Es bastante claro que debemos cambiar los hábitos y es bastante claro que debemos aprender una forma nueva de hacer las cosas Eso es en la bolsa, pero eso es también aplicable a nuestra vida, es también aplicable a nuestro empleo Y es también aplicable a lo que estamos viviendo actualmente Si nuestros resultados no son interesantes Si no estamos teniendo la recompensa que deseamos Si nuestra familia no está viviendo la vida que nosotros le prometimos Si profesionalmente hablando no estamos satisfechos En la vida como en la bolsa deberemos empezar a hacer cosas diferentes La mayoría de la gente es pobre y peor aún La mayoría de la gente muere pobre, frustrada y sin resultados Porque se pasan toda la vida haciéndose caso a ellos mismos Las personas que no tienen resultados Las personas que atraviesan fracasos tras fracasos Las personas que los últimos 30 o 40 años llevan haciendo lo mismo Porque nunca han sido ascendidas o nunca se han beneficiado de una promoción En la compañía en la que trabajan Las personas que no tienen un resultado interesante Por el cual sentirse orgullosos O que sea lo suficientemente importante para ser mostrado Ese tipo de personas nunca cambian Porque tienen una opinión propia acerca de cómo hacer las cosas No tienen el resultado pero tienen la opinión Como tienen la opinión pero esa opinión no es acompañada de unos resultados satisfactorios Se viven ofreciéndose a ellos mismos y a los demás Su propia opinión acerca de cómo se deben hacer las cosas Si nosotros queremos seguir obteniendo lo que actualmente estamos obteniendo Lo único que debemos hacer es hacernos caso a nosotros mismos He conocido el caso de personas que estando en conferencias Dictadas por un ser humano que se gana al año un millón de dólares O cinco millones de dólares o veinte millones de dólares Y esa persona que lo está escuchando Se gana al año diez mil dólares, quince mil o veinte mil dólares He conocido el caso en el cual la persona que gana diez mil dólares al año Es capaz de refutar el conocimiento que está ofreciendo una persona Que gana un millón de dólares, diez millones o veinte millones Una persona con un resultado pequeñito en la vida En términos económicos se siente con la suficiente cara dura Tiene el suficiente morro Es lo suficientemente terco para contradecir lo que opina una persona que tiene los resultados Si queremos seguir obteniendo lo mismo Simplemente debemos seguir haciendo lo mismo Y para seguir haciendo lo mismo Simplemente nos debemos escuchar a nosotros mismos Pregúntate Observa qué es lo que tienes a tu alrededor Cómo vive tu familia Cuál es la calidad de vida que les estás ofreciendo Cuál es la calidad del trabajo y la calidad del resultado que estás obteniendo Si no te gusta lo que ves Seguramente debes hacer cambios Y la única forma de hacer cambios Es dejar de hacernos caso a nosotros mismos Es dejar de opinar Porque nuestras opiniones Si no te gusta lo que ves Tus propias opiniones no te han ofrecido los resultados Tienes que bajar la guardia Tienes que abrir la mente Tienes que estar dispuesto a escuchar a otros seres humanos Que tienen lo que tú quieres tener Tienes que empezar a escuchar consejos Únicamente de personas que ofrezcan el ejemplo Únicamente de personas que ofrezcan los resultados Pero si tú no estás en la capacidad Si no tienes los resultados Tú no puedes opinar Tienes que escuchar y dejarlos hablar Tienes que dejarte permear de esas personas Si tú quieres vivir como él vive Pues definitivamente lo tienes que escuchar sin parpadear Lo tienes que escuchar sin opinar Lo tienes que escuchar sin contradecir Si él tiene el resultado y tú no lo tienes Tienes que escucharlo Si él te está diciendo cómo se deben hacer las cosas Tú debes callar y hacerlas El éxito ya está inventado Simplemente debemos hacer lo mismo Que hicieron otras personas exitosas Debemos hacer al pie de la letra Cada una de las acciones que le ofrecieron a esa persona el éxito El éxito es copiar y pegar Callar y escuchar Copiar y pegar Pensar y dejar de trabajar duro Copiar y pegar Callar y escuchar Trabajar menos, pensar más Copiar y pegar Escuchar y hablar menos Esa es la clave del éxito Si nosotros hacemos lo mismo que otras personas exitosas Hicieron antes que nosotros Seguramente nosotros también lo podremos lograr Debemos dejar de opinar Debemos dejar de tener nuestra propia opinión Acerca de cómo deben de ser las cosas Las únicas personas que deberían sentirse con el derecho de opinar Las únicas personas que se deberían sentir con el derecho De ofrecer consejos a otros Son aquellas que lo han logrado Son aquellas que tienen el mérito Y que tienen el ejemplo y los resultados Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar Recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas En Youtube llamado Experium Markets Y ofrecernos todas tus sugerencias y comentarios Acerca de los temas que te gustaría tratáramos en nuestro canal Les despido, soy Angelo Rico Profesor y analista Muchas gracias por su atención Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!